chicos les trae un nuevo menú, un nuevo menú trae aimbot esto se lo aconsejo que lo pongan al 100 esto aquí al 5 esto aquí como no se traducir, principalmente con mira con la puntaña y esas cosas es lo mismo esto aquí son las líneas esto aquí las distancias de los jugadores esto aquí son otras cosas no sé para qué es esto esto es botiquín corriendo chicos no lo explico más y no hablo más alto porque son de madrugada y no quiero que se despierten la gente no me enredo más y los dejo con la descarga adiós chicos para describir el menú lo único que tenemos que hacer es en este enlace que les voy a dejar aquí dan aquí en este en este chiquecito verde que hay aquí para que se les pueda generar el link lo único que tienen que hacer es seguirme en youtube me siguen en youtube y automáticamente le vas a darle un check in bed de aquí van aquí me siguen en instagram y automáticamente les va a salir el check in bed de aquí dan a obtener link los va a redirigir una mega dice general link los va a mandar una mega y lo único que tienen que hacer es tocar aquí y descargar y descargar y descargar No, no quiero escuchar más, no quiero escuchar más Allí de estos pensamientos, no quiero que necesite más I'm about to shut the door Allí de los pobres haters con los heads en el caos Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth Before I do more speak out, it's about to head out Never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Or will you high the way that you feel like read it all about it? Or will you fucking fight back? Or will you cry the way that you phảiide it all about it? Or will you fight back the battle? Or will you fight back? 2XXD When are you friends, that you play buenas Jordan entries ¡Suscríbete! 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 But I'm proud, no I never had a doubt And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer March until it's over And just like a soldier I keep on moving forward